Es un hombre desarmado, con todas las justiciares, vive muy bien asociado. En los arte de protección, le pide la policía, tiene mucha habilidad, y se mueve la luz del día, por eso te lo copas. Se hacen los que no nos miran, que tiene mucho poder. Es un hombre desarmado, con todas las justiciares, vive muy bien asociado. Es un hombre desarmado, con todas las justiciares, vive muy bien asociado. Es un hombre desarmado, con todas las justiciares, vive muy bien asociado. Es un hombre desarmado, con todas las justiciares, vive muy bien asociado. Es un hombre desarmado, con todas las justiciares, vive muy bien asociado. Es un hombre desarmado, con todas las justiciares, vive muy bien asociado.